Te presento una de las sedes donde vamos a jugar esta Copa América, la sala de espera. Doble fila de asientos, tablero electrónico de última generación y zona de hidratación. Viví la Copa América en VeraMás, todos los partidos en HD. Con VeraMás podés seguir todos los partidos desde donde estés sin perderte nada. Antel, principal sponsor de la selección uruguaya de fútbol.